Y no podemos con una mano rechazar la ley de ingresos y con otra mano gobernadores y presidentes municipales allá en la Cámara de Diputados pedir más presupuesto. Se acabaron las condonaciones. En cuatro años han subido el salario mínimo un 42 por ciento. Sí se requieren en este país buenos gobiernos con capacidad de respuesta, buenas políticas públicas y sobre todo atender la desigualdad y la pobreza. Y por supuesto también un gobierno con rostro humano. Cabe destacar que gracias al combate a la corrupción y la eficiente recaudación fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podemos contar con mayores recursos para este 2023.